La barrera física con el callazo Vamos a bailar, como baila mi caderona Con las manos en la cadera Y haciendo un pasito que dice Dirigido, dondito, izquierda Dito, adelante Dito, atrás En medio de la fiesta que armaron los hermanos Villacorta Para presentar el primer tema interpretado por Toño Sosaya El experimentado cantante aprovechó para lanzar puras físicas Al despequeño como payato de su amigo Luto Cuellas ¡Vengo a la lluvia corta! ¡La diferencia, la diferencia! Pero lamento mucho, lamento mucho que estés haciendo este payaso Pues hermano, realmente regresa a lo que eres tú Tú no eres payaso Si lo fuiste, lo fuiste Pero desarrollaste tu talento como cantante Ahora te quiero ver en el escenario, pues Deja, deja de ser payaso y regreses a ser cantante Lo que tú eres Uno de los mejores cantantes de todos Iván y Alec Villacorta Esperan que la próxima semana Indecopy se pronuncie sobre el tema legal Que no se enfrenta con Copiñique No, Indecopy se pronuncia más o menos en la quincena de agosto, ¿no? Pero nosotros nos pidieron las pruebas Le dimos las pruebas todos, contundentes Además, no, la otra parte no ha presentado nada Nada, simplemente esperamos El día que sí, sí, con ansia, ¿no? Para que todo esto se acabe ¿Cómo? Los hermanos se encuentran con la agrupación de lunes Un evento masivo Y aprovecharon para recordarle una arruguita a Dairon Marz Lo que importa acá es que uno sea caballero, ¿no? O sea, que sea un caballero Así sea un sol Así sea un sol A mi coordinador A mi coordinador Que se llama, bueno, Hugo Goyazo Cuando ellos fueron a Argentina Dairon Pierde el avión Y llorando y llorando Que lo dejó el avión Pues no, estaba asustado Y le prestó a mi coordinador 340 dólares para que se regrese a Perú Te lo juro Y esto ahorita no le paga O sea, eso Eso es sinvergüenza Ahí encima dice que Que yo no le debo Que a mí no me falta la plata Entonces si le sobra la plata Que pague, ¿no? Yo quiero realmente agradecer Y saludar especialmente A una chica A una señorita Que le compuesto una canción especial para ella Que se llama La Caderona Me refiero Joanita Joanana, la Caderona Gracias Acordate de mí Gracias por tenerme presente Y bueno Quiero cantársela Pues, ¿te parece? Vamos a bailar Como baila mi Caderona Con las manos en la cadera Y haciendo un pasito que dice Derecho, bondito Izquierdo, redondito Colón, soledito Atrás Ay, guerrilla Dice menea, 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 menea Menea, 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 menea Échalo, baila así Dice menea, 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 menea Menea, 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 menea Antiguo sentimiento del mal No me gusta la canción La Caderona Y nada, bailaré Menea, menea por todo lado Menea, menea por todo lado Cállate, chichilo ¿Quieres? Cállate tú Menea, menea Mira, me saco, me saco ¿Qué pasó acá, Toño Sosaya? O sea, realmente yo no sé Si ustedes han quedado sorprendidos O soy la única acá, Meli, no sé Pero son declaraciones de Toño Sosaya Comentando sobre el trabajo de Lucho Cueller Menea, menea, me saco Los sentimientos de Toño Sosaya